Conoce cómo migrar de Messenger a Skype Hola que tal amigos, bienvenidos una semana más a Bytes Iniciando con la información sobre tecnología, Google Play se actualiza Google Play llega a su versión 4.0 y nos muestra una renovada interfaz Que presume un diseño minimalista pero a la vez mucho más funcional Este nuevo diseño no se parece nada a lo visto en las versiones anteriores de la aplicación Dando una mayor prioridad a las imágenes, mostrándolas más grandes Así como dejando claro que las recomendaciones son importantes para descubrir más aplicaciones Otra mejora y la que más agradece es que para las compras dentro de las aplicaciones Ya no es necesario salirse de ellas para hacer efectivo el pago Sino que ahora, desde la ventana emergente, nos saldrá el aviso para continuar la compra Y al finalizar, nos deja en el lugar donde estábamos Así que ya sabes, Google Play 4.0 para Android tendrá que llegar para todos los terminales Que ejecuten Android 2.2 o superior En más información, fabrican un chocolate con menos grasa Un equipo de científicos de la Universidad de Reino Unido Han utilizado las nuevas tecnologías para crear un chocolate que contiene el 50% de grasa Según han explicado los investigadores, la mitad de la grasa habitual de este alimento Que se encuentra en la manteca del cacao, se reemplaza por el zumo de naranja Agua con vitamina C, gaseosa light, lo que lo hace más sano Otra de las ventajas de esta nueva receta es que no se formaría la capa de grasa blanca Que recubre el chocolate cuando está mucho tiempo abierto y sin consumir Para los inventores de esta receta, los resultados son alentadores Y ahora, esperan que la industria le dé un paso adelante y decidan llevar al mercado su producto Oficialmente la vida del Messenger ha llegado a su fin Ahora conoce cómo migrar a Skype Como en todo, no hay plazo que no se cumpla Y este 8 de abril, el famoso Messenger de Microsoft comenzó a desaparecer Para dar la entrada a Skype Pero, ¿qué puedo hacer si no tengo una cuenta de Skype? Si intentas iniciar sesión con tu cuenta de Messenger de forma inmediata La aplicación te forzará a descargar la última versión de Skype de tu escritorio Una vez hecho esto, el Messenger se eliminará de forma definitiva de tu PC Y solicitará iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft en Skype Pero no te preocupes, ya que todos tus contactos seguirán en el mismo lugar de siempre Lo único que cambiará será la plataforma de mensajería Ya tengo una cuenta de Skype, ¿cómo añado mis usuarios de Messenger? En caso de que ya seas usuario recurrente de Skype y deseas integrar tu cuenta de Messenger Solo necesitas funcionar ambas cuentas Para que los contactos de Messenger se integren a los de Skype Esto lo lograrás en el momento de iniciar sesión Y selecciones una cuenta de Microsoft y sigas el asistente para fusionar tus cuentas Pero, ¿qué pasará con las aplicaciones que utilizan el servicio de Messenger? Por el momento, las aplicaciones que se valen del servicio de Messenger Como el PIN y la aplicación de mensajería de Windows 8 Seguirán funcionando sin problemas Sin embargo, todas las aplicaciones que sirvan del proceso XMPP de Messenger Deberán actualizarse porque en octubre Se desactivará para que en marzo de 2014 Messenger desaparezca de nuestro mundo Bueno amigos, estas fueron las últimas noticias en el mundo de la tecnología Nos vemos la próxima semana ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!